El desplome del mercado inmobiliario está alcanzando proporciones que nadie habría podido imaginar hace apenas un año. Un nuevo informe revela que, en algunas de las principales ciudades, los precios de la vivienda ya han descendido un 95% desde su máximo. E incluso la Reserva Federal y los principales bancos afirman que la corrección en curso está lejos de haber terminado. Con la caída precipitada del valor de las propiedades, muchos propietarios de viviendas están ahora bajo el agua en sus préstamos hipotecarios, lo que ha provocado una subida de los tipos de cierre por vigésimo tercer mes consecutivo. Definitivamente, las cosas se están deteriorando mucho más rápido que en 2008 y el resultado va a ser extremadamente desastroso. Eso es lo que exponemos en el video de hoy. Pero antes de seguir adelante, te pedimos amablemente que apoyes nuestro trabajo con un me gusta y no olvides suscribirte. Si he estado esperando a que bajaran los precios de la vivienda para poder comprar por fin una casa, es probable que 2023 sea su año. Por otra parte, la caída de los precios es una señal terrible para los actuales propietarios de viviendas y para la economía en general. Después de años de volar alto, el valor de la vivienda está volviendo a la tierra y la perspectiva de un desplome de dos dígitos hace que el panorama sea cada vez más amenazador. Según datos de la empresa inmobiliaria Redfin, el mes pasado, los precios de la vivienda en Estados Unidos cayeron un 3,3% anualizado. Se trata de un aumento significativo respecto al descenso medio mensual del 2,5% desde noviembre de 2022 y de la mayor caída interanual en 11 años. Hasta ahora, la mediana de los precios de la vivienda cayó casi un 9% desde su pico de junio de 2022 y se sitúa en 400,528 dólares o alrededor de un 38 por ciento más alto que los precios eran en enero de 2020. Docenas de ciudades en auge pandémico que se beneficiaron del trabajo a distancia y la migración urbana y experimentaron una explosión en las ventas que empujó los precios a niveles récord. Y ahora, a hacer frente a las caídas más severas, dado que las tasas hipotecarias más altas han hecho estallar la burbuja inmobiliaria. El área de la Bahía de San Francisco también está registrando dolorosas pérdidas tras alcanzar un pico que hizo que los precios de la vivienda se dispararan un 47% en solo dos años. Ahora, los analistas afirman que lo que está haciendo bajar los valores inmobiliarios a un ritmo más rápido es la creciente agitación del sector bancario, que ha reservado a los futuros compradores de viviendas y que ya se enfrentan a unos tipos hipotecarios al alza y a un inventario de viviendas muy escaso. En abril, Boise encabezó la caída mensual de los precios, ya que las propiedades perdieron un 15,4% de su valor en solo un mes. Detrás, justo detrás, está Austin, Texas. Los precios se desplomaron un 13,7%. En Sacramento, el descenso fue del 11,9%, en San José, un 10,5% y Oakland, un 9,7%. Pero la noticia más alarmante llegó cuando el Orange County Register expuso que los precios han caído en 50 y uno de los 84 códigos postales del condado de Orange en 2023. En tres de cada cinco propiedades en mercados de lujo, que vieron un pico en los precios medios de casi 2 millones de dólares el año pasado, experimentando ahora un desplome del 95%. Este mes, el precio medio de venta de estas viviendas está en 990 mil dólares, por debajo del 1 millón 930 mil 500 dólares de junio de 2022. Ha sido el mayor desplome jamás registrado, según los expertos. Incluso mayor que la caída del 77% de los precios registrada en Phinex allá por 2009. Si alguien aún dudaba de la existencia de una burbuja inmobiliaria, estas cifras son una prueba clara de que existió y de que, a estas alturas, ha quebrado. Miles de millones en valor de la vivienda han sido borrados del mercado del condado de Orange, pero se nos dice que este no es el final. En este punto, varios indicadores están señalando que se avecinan más problemas. En marzo, los nuevos listados se hundieron un 23,3% interanual. Uno de mis vendedores recibió hace poco varias ofertas por su casa, pero la retiró del mercado cuando se enteró de que su tipo de interés iba a duplicarse, explica Jennifer Bowers, de National Agent. En términos de pagos hipotecarios mensuales, la financiación del 80% de una vivienda típica cuesta hoy una media de 642 dólares, es decir, un 41,3% más que en 2022. Además de eso, alrededor de 55,000 acuerdos de compra de vivienda fueron cancelados el mes pasado, lo que equivale al 14,8% de las viviendas que entraron en contrato de acuerdo con Redfin. Eso marca un aumento en las tasas de cancelación del 22,2% desde un año antes. Este año, la temporada de primavera de compra de vivienda fue mediocre, señaló el economista jefe de Redfin abajo todo justo con él. Normalmente, en esta época del año los compradores de viviendas acuden en masa, pero eso no está ocurriendo. La razón principal de GIARQ es el importante retroceso de los préstamos de los bancos regionales en los últimos meses. Estas entidades intentan mantenerse a flote para compensar las pérdidas que han sufrido en libras y las salidas de depósitos este año. Y para ello tienen que limitar la actividad crediticia. Estudios recientes muestran que tanto los consumidores como las empresas dicen que es más difícil acceder al crédito en el entorno actual. Y el porcentaje de bancos que dicen que están endureciendo sus normas de concesión de préstamos no deja de aumentar. En otras palabras, estamos en medio de la crisis crediticia de la que nos habían advertido. Incluso grandes entidades bancarias como Credit Suisse aluden a un inminente desplome de los precios de la vivienda. Un informe reveló que se espera que el valor de la vivienda siga cayendo a lo largo de 2023. Con un descenso medio mensual que probablemente alcance el 5% en algún momento de este año, a medida que el mercado laboral se debilite. Ferris dijo a Insider que espera que los precios de la vivienda caigan otro 5% a 10% hasta el final del año a medida que el mercado laboral se debilita. Creo que es probable que los precios sigan bajando. Vamos a estar en una larga recesión de precios. Ya al mismo modo, Desmond Lackman, miembro del American Enterprise Institute y exdirector adjunto del Fondo Monetario Internacional, cree que se avecina una fuerte caída de los precios de la vivienda por dos razones. En primer lugar, los bancos regionales son responsables de la mayoría de las hipotecas que se conceden. Cuando estas instituciones más pequeñas prestan menos dinero, la demanda en el mercado de la vivienda se resiente aún más, lo que significa que los precios de la esperanza tienen que caer en consecuencia. Lackman reitera su afirmación de 2022 de que el valor de la vivienda puede enfrentarse a una caída mensual del 20% en el peor momento de esta crisis y afirma que es muy probable que este resultado se produzca en 2023. El experto explica que, si bien la demanda en el mercado de la vivienda se ha ralentizado drásticamente debido al entorno más inasequible desde principios de la década de 1980, la oferta también ha caído, sobre todo ahora que los propietarios de viviendas se resisten a salir de las hipotecas a tipos bajos contratadas antes de que los tipos subieran más del doble en el último año y medio. Aunque esto ha ralentizado el descenso mensual de los precios de la vivienda hasta ahora. Lackman sigue insistiendo en su llamamiento, en gran parte porque espera que la economía esté sumida en una profunda recesión en el tercer trimestre. También hay que tener en cuenta que la construcción de viviendas cayó por sexto mes consecutivo en marzo, según Reuters. La construcción de viviendas unifamiliares cayó un 4,1% ese mes, según un informe del Departamento de Comercio. En la actualidad, la oferta de viviendas sigue siendo relativamente baja, con una oferta de 3,3 meses en el mercado. La segunda razón señalada por Lackman es el actual estancamiento del techo de la deuda en el Congreso. Parece que en los próximos meses nos espera un camino un poco difícil. Lo que está ocurriendo está ocurriendo al mismo tiempo que la economía se está ralentizando. Otros que llaman a un potencial descenso significativo en los precios de la vivienda incluyen a Jan Sepertson, macroeconomista de Pancien, que llamó a la caída de mediados de la década de 2000. Las solicitudes de hipotecas en abril parecen haber alcanzado un nuevo mínimo. Resulta bastante sorprendente, porque los tipos hipotecarios ya no están en máximos, pero las solicitudes siguen cayendo, lo que a mí me sugiere que los estándares crediticios se están endureciendo. Sepertson dijo en una entrevista la semana pasada que, cuando las condiciones crediticias son muy estrictas, puede resultar mucho más difícil conseguir una hipoteca a cualquier tipo de interés. La gente es reacia a asumir una nueva obligación, como una hipoteca, si le preocupa perder su actual empleo. Un mercado laboral débil es realmente un gran reto para la vivienda. Asimismo, Lelenia Melenius, de KPMG, cree que los precios podrían caer hasta un 45% este año, mientras que UCI Torres, de Interactive Brokers, ve una caída del 35%. Los propietarios corporativos y los inversores acaudalados ya se están protegiendo de los retos que se avecinan. Los institucionales de la calle del rendimiento de la compra de viviendas redujeron sus niveles de compra en un 90%, mientras que los socios de viviendas de América, propiedad de Blackstone, también ralentizaron sus compras. Estamos prácticamente en pausa en todas las estrategias de compra de vivienda. Bancos como Goldman Sachs y Morgan Stanley, de acuerdo para los descensos más pequeños del 20%, pero las instituciones financieras tienden a ser conservadores en sus predicciones de no infligir pánico en los mercados. Aún así, un desplome del 20% tendría consecuencias de gran alcance. Los responsables de la Reserva Federal confirmaron el mes pasado sufrirá una corrección del 20% este año. Y cabe afirmar que si prevén un descenso tan significativo, podemos esperar que el desplome sea el doble de grande. Nos dijeron que la inflación estaba bajo control y que la recesión económica de los últimos años se desvanecería pronto. Y miren dónde estamos ahora. Desde la Segunda Guerra Mundial, las caídas superiores al 10% han coincidido siempre con recesiones. Esta vez no será diferente. La desaceleración actual ya se está dejando notar en las finanzas personales de los estadounidenses. Según una encuesta reciente de Bankrat, el 49% de los adultos estadounidenses tienen menos ahorros que hace un año. El 10% de los encuestados afirman no tener ningún ahorro. Como consecuencia, los resultados más desastrosos para los hogares, como los embargos y las ejecuciones hipotecarias, han empezado a aumentar. Según Margaret Rowe, directora de Fitch Rating Group, la morosidad ha aumentado en los últimos meses como consecuencia de la exploración del estímulo gubernamental y de las actuales dificultades económicas. Las cifras publicadas por ATEM, una empresa de análisis inmobiliario, exponen que las ejecuciones hipotecarias registradas en Estados Unidos ascendieron a 95.712 en el primer trimestre de 2023. Esto supone un 6% más que en el trimestre anterior y un 22% más que hace un año. Solo en marzo se registró un aumento del 20% en el número de propiedades en ejecución hipotecaria, en comparación con febrero y un 10% más que hace un año. Casi el 23 mes consecutivo con un año de un año de aumento en la actividad de ejecución hipotecaria. Es probable que las solicitudes de ejecución hipotecaria seguirá aumentando a niveles como nunca hemos visto desde el estallido de la burbuja en 2008, dijo Rowe. Las ejecuciones hipotecarias en el estado de la Gema se dispararon un 69,6% en el último año y han subido un 15,8% respecto al último trimestre de 2022, según los datos de ATEM. La tendencia al alza nacional refleja mayores tasas de desempleo. Los desafíos económicos en curso y las ejecuciones hipotecarias acumuladas trabajando a través de la tubería después del levantamiento de las intervenciones del gobierno. Barber señaló que, desde enero, 24 de las 30 áreas metropolitanas con las mayores tasas de ejecuciones hipotecarias tenían unos ingresos medios por hogar de unos 71 mil dólares, lo que significa que la mayoría de los hogares con ejecuciones hipotecarias eran de clase media. En ese grupo, las tasas de desempleo superaban el 5% en 9 de las 30 principales metrópolis, según los datos de la oficina del Censo de Estados Unidos. El sueño de la vivienda en propiedad está empujando a millones de familias al borde de un precipicio financiero. Es el reflejo de un mercado inmobiliario y una economía quebrados. Lamentablemente, las condiciones se deteriorarán aún más en los próximos meses, empujando a todo el país al borde del desastre. Gracias por vernos.